¡Oye esto, faraón! ¡Oye lo bien! No tienes oportunidad contra mí. Te voy a dejar sin cabello. Te estás poniendo como el mejor luchador del mundo. ¡Oye lo bien, faraón! Y falta muy poco para que llegue el momento de saber quién de Pirata Morgan y el faraón pierde la cabellera. Pero ¿cuál es el favorito del público? Vamos a conocerlo. Al pirata. Al faraón. Al pirata Morgan. Faraón. Al pirata. Al faraón. Al faraón. Al faraón. Al faraón. Pirata Morgan. Pirata Morgan. El faraón. ¿El faraón? El faraón. El faraón. El faraón. Pirata Morgan. Faraón. Pirata. Pirata. Siempre pirata. Faraón. Al pirata. Al pirata Morgan. El faraón. Pirata Morgan. Faraón. El pirata. El pirata. El pirata. Bien habidos de Televisa y de la supercadena Galavichón, un platillo supereselar, Cabellera contra Cabellera. ¡Cabellera contra Cabellera! ¡Sin empate! ¡Sin indulto! En caso de empate, los dos luchadores perderán su cabellera. ¡Lucharán! De dos a tres caídas, sin límite de tiempo. En esta esquina, el sanguinario Cortario, el mejor luchador del mundo. ¡El pirata Morgan! En la esquina contraria, con una categoría ganada a pulso. Técnica refinada y carisma, a Granel, el campeón intercontinental de peso completo, ¡el Faraón! Y ahora que está ya la primera caída de esta lucha de Cabellera contra Cabellera. El Faraón, la máxima autoridad egipcia sobre este cuadrilátero y el bucareo mayor. El pirata Morgan, adelante Arturo Rivera. Pues de inmediato, el pirata Morgan, él se autodenomina el mejor luchador del mundo. Baja por el Faraón. Y de la semana anterior salió el reto, precisamente. Sangraron al Faraón de la frente. Y esto no lo aceptó y de inmediato salió el reto. Es decir, no hay que tener una rivalidad tan añeja. Aparte de que el Faraón le quitó el título intercontinental a ese pirata Morgan. Así que son cuentas pendientes y el pirata Morgan trata de cobrárselas. Y alguno de los dos, Raúl Sarmiento, va a tener que pasar la Navidad sin pelo. Y en su carta Santa Claus dirá, por favor, una peluca, ya hay sangre, Raúl Sarmiento. Y es en la frente del Faraón que inclusive sangró esa bonita chamarra con la que salió a esta lucha. Así que el pirata está decidido a lograr este triunfo. Y empieza de una manera contundente este pirata Morgan. Gran Davis es el tercero sobre la superficie. Lo está ahorcando y ahí le está mordiendo. Vea usted lo que es de salvaje este bucanero mayor. Ya tiene sangre en la boca. Y otra nave y el Corsario de los Mares va a atacarla y a quedarse con todo el botín. Ahí está el pirata Morgan. Vea usted como Gran Davis le va a preguntar al Faraón. ¿Te duele? ¿Te aguantas? Y ahí está lo que decíamos. Usted como de manera algo sutil. El Gran Davis le dice al pirata Morgan. Ya hombre, ya déjalo como te estás mandando. Pero ¿quién va a aplacar Raúl a este pirata Morgan? Aunque ya reacciona el Faraón. Ahí estaba intentándolo, pero el pirata trata de volver a dominarlo. Por cierto, la que señalaste que el referido de esta condición es precisamente de Gran Davis. Una de las cartas que nos han llegado, precisamente de la capital de la República, es de la familia Moreno Sánchez que está creando, aunque no lo crean, el club de admiradores de Gran Davis. Bueno, pues no se lo digas a Gran Davis, sino ahorita se emociona, se distrae. Y por ahí, pues de por sí lo acusan de que se equivoca, imagínate. Y también en lo personal, quiero agradecer a la señorita Lorena Curiel de Guaymas, en Sonora, con la carta que me mandó, unos conceptos interesantes, gracias. Y... Reto a saber, dice el Faraón, si me recupere de esta. Ahí está. Lo está haciendo. Poco a poco. Dos hombres que apenas, en los inicios de esta contienda, están ya agotados, agobiados, pero con el corazón grande. El Faraón, con 42 años de edad, tiene mucha experiencia, 18 años de pisar cuadriláteros, y así como ha quedado rapado, ha también salido muchísimas veces con el triunfo. Ni duda cabe que este hombre, que pesa 90 kilos, tiene lo suyo, y qué decir del pirata Morgan, que apenas lleva 10 de profesional y 28 de edad. Así que mucha experiencia, de uno, y también del otro, y a ver si esa experiencia que ha acumulado a lo largo de toda su carrera, en esta pasada que estamos viendo al Faraón, logra sacarlo a flote, porque vaya que se encontró con un rival, que está crecido, que en las últimas semanas, ganaba, ganaba y ganaba, y se molestaba, cuando no le salían las cosas, pero siempre salió a flote. Y aquí se va a subir, mucha gente le dice que no. Se puede quitar el Faraón, ¡no! Fue lo espectacular, el toque de espalda, ¡se acabó! El pirata Morgan, tomar el rumbo de la tercera cuerda, la gente le gritaba, ¡no! porque como decía el doctor Morales, muchos simpatizan con él, pero el Faraón estaba precisamente para, pues, ser rendido, después de tanto castigo, y recuerde, por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Bueno, pues, y se acerca la temporada invernal, va a estar difícil para el que pierda la cabellera. Bueno, mal empieza la semana, para el que ahorcan el lunes en malas condiciones, José Luis Barajas, el Faraón. Vean ustedes, aquí está en la tarifa de protección, hay sangre, es impresionante, ya el rostro de José Luis Barajas, el Faraón. Es una lucha de cabelleras, amigos, y los dos hombres, tienen bastante experiencia, en este tipo de encuentros. Ahí está, la cerrajera de don Enrique Llanes. Vean ustedes, la obra de don Enrique Llanes, el sol de Otumba, la cerrajera. Son dos hombres que tienen bastante experiencia, en este tipo de encuentros, se sale bien el Faraón. Está muy agotado, José Luis Barajas. Un suple sensacional en la primera caída, y después la plancha desde la tercera cuerda, para que de esta forma, el bucarero Bayor, el pirata Borgan, eliminara al Faraón. Aquí está un crotch. Va a las cuerdas del Faraón. Aquí está en la segunda, la tercera. Vean ustedes, el centón que falla el Faraón. Allá por 1979, centón al aguajardo, por parte del pirata Borgan. Vamos a ver el conteo. Dos segundos, si se quita el Faraón. Allá por 1979, en unión de Águila India, rapó a sangre chicana, y Tori Salazar, el Faraón. En compañía de Ringo, que ha sido una de sus mejores parejas, rapó en el pasado a Beneto y a Herodes. Rapó al nazi, y al adorable Rubí. Seguramente usted recuerda, doctor Alfonso Morales, a estos elementos, al adorable, a Tori Beneto, en fin. Tori Beneto, ya retirado de la lucha libre, adorable Rubí, Sergio Sarabia, conquistadores, este par de exóticos, Miguel, del Japón. Así es, el divino Roy, sobrino del adorable Rubí. Bueno, vean ustedes el derechazo aquí del pirata, va el Faraón, va a proyectar a las cuerdas, al pirata, y se lo lleva el pirata, en esta rana. Dos segundos ahora, antes de la tercera palmada. ¿Qué te parece esto Raúl Sarmiento? Creo que ese factor que estás mencionando, del cansancio del Faraón, puede ser definitivo en esta lucha. El pirata Morgan, ha tenido muchas luchas, de cabellera. Vean ustedes este castigo que le aplica aquí, el pirata Morgan, por algún momento lo recordó a la espectrina, un lance muy parecido. Aquí va, esto lo tiene muy hecho el Faraón, la vencedora, aquí está, tiene muy hecho este castigo, José Luis Baracas, el Faraón, Grand Davis, atento a lo que pueda indicar el pirata, que rinde el pirata Morgan. Así como el Dandy, tiene muy hecha la enredadera, con toque de espaldas, Atlantis, la quebradora en todo lo alto, el Faraón, desde hace muchos años, ha hecho como muy suya, la mecedora. Estamos aquí en esta volumental, la vera Béxico, por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Aquí continúa golpeando el Faraón, al pirata Morgan, cuando se escucha ya el silbatazo, para la tercera caída, ¿quién se quedará sin cabellera? ¿El Faraón o el pirata Morgan? Adelante, doctor Alfonso Morales. Miguel Hinares, muchísimas gracias, la diferencia aquí, la experiencia con el Faraón, el campeón Esmeralda, el hombre que la gente se le está entregando, ¿quién nos recuerda a Miguel Hinares, esa lucha cuando este hombre empezaba, allá en Colima, Colima, al lado del cañonero Baby Face, un hombre que se ha curtido con lo mejor, ¿quién no lo recuerda? Al lado del impresionante Beto González Cruz, el gran Sol y Miguel, qué pareja aquella del Faraón y el solitario, hay que recordar también, doctor Alfonso Morales, cuando estamos viendo aquí la de a caballo, que este hombre, el Faraón luchó al principio de su carrera, enmascarado, y perdió la máscara con... Exactamente que hay que recordar lo que con sangre Chicana, fue un agarrón impresionante, hay que recordar que también Fishman, el gran látigo lagunero, dio la mejor lucha del año, a mediados de la década de los 70's, en 75, esa lucha de máscara contra máscara, polarizó la tensión, paró las rotativas y Fishman, en este escenario, se llevó la lucha de máscara contra máscara, pero Miguel está más acostumbrado el Faraón, a ir a la disputa de las cabelleras, que este joven bucanero. Y así es, ¿sabe usted quién rapó en dos ocasiones al Pirata Morgan? Allá en el 80 y en el 81, César Curiel. El gran Atlas César Curiel, un hombre que posteriormente luchó enmascarado como Quasar. Sí, así es, efectivamente, después luchó enmascarado con este nombre de Quasar, y pues en aquella época de César Curiel, también fue rapado en el 83 por el Pirata Morgan. O sea, dos a favor de Atlas Curiel, y una para el Pirata Morgan. Una catapulta impresionante, pasando por el Caribe Mexicano. Pasando por Cancún. Vean esto que es un lance. La creación de José Luis Barajas, el Faraón. El campeón Esmeralda. Pocos luchadores viven, vibran con la lucha libre, como José Luis Barajas Fernández. El de Guadalajara, Jalisco. Esta mecedora. Una derivación que llega a ser la campana. Recuerde usted que la mecedora la ejecuta a la perfección. José Luis Barajas, el Faraón. Y este es un lance que no hay que perderlo de vista. A base de pura fuerza desblocadora. Impresionante. Recordar a José Luis Barajas, el Faraón, aquí, es decirle dónde anda Sandré el Gigante, porque el hombre fue el encargado de darle la bienvenida en el Coliseo Capitalino. La cara roja, José Luis Barajas Altura. Una lucha dramática. El excampeón nacional de los pesos completos. El conquistador de Guatemala. ¡Pirata Morgan! Ahí nos vamos a una desblocadora. Hay que recordar que hay variante. Esta desblocadora, no confundirla con la espectrina. ¡Una salida de bandera sobre la tercera! ¡José Luis va a viajar! ¡El viaje esmeralda! ¡Qué brillante tope! Ahí lo tiene Raúl Sarmiento. Fue realmente espectacular, brillante. Ahí están los dos en la tarima. Es precisamente el Faraón el que parece va a lograr levantarse antes. También el Pirata, doctor. ¡Un lance esmeralda! ¡Como esa bellísima joya que se da muchísimo! ¡Allá en Medellín, Colombia, lo está bajando! ¡Qué bella repetición! ¡Esto es lo espectacular! ¡Esto es lo que va a la memoria electrónica de Televisa! ¡Y ahora, un mortal en menos de dos metros! ¡Mortal al frente de este Pirata Morgan! ¡Estamos viendo lo mejor de lo mejor de cada uno de ellos! ¡La experiencia del campeón esmeralda y la espectacularidad Miguel Hinares de Pirata Morgan! ¡Dos de los mejores luchadores del momento! ¡Dos de las grandes figuras con que cuenta la empresa mexicana de lucha libre! ¡Sacando lo mejor de su repertorio! ¡Y aquí tenemos este castigo del Faraón al Pirata! ¡Ahí en uno de los postes de este cuadrilátero! ¡Lucha sensacional, doctor Alfonso Morales! ¡Dramática! ¡Puede ser catalogada como una de las más expectantes! ¡Como una lucha de las más trepidantes! ¡Pirata Morgan con una hemorragia incesante! ¡Perdiendo líquido! ¡Ahí Davis está contando! ¡20 segundos reglamentario! ¡El Pirata lo va a subir! ¡Le dice no cuente! ¡Va a tratar de incorporarlo José Luis Barajas, el Faraón! ¡Un hombre que aquí en la arena, México! ¡En el Madison Square Garden como lo va a bautizar el mago Pedro Septién y Orozco! ¡Este hombre siempre le ha favorecido! ¡Como que hay arenas Miguel que te traen suerte! Así es, es un local de grandes éxitos para este elemento, para José Luis Barajas, el Faraón y lo que son las cosas pues también para el bucarero mayor, para este Pirata Morgan hay que recordar, doctor Alfonso Morales, que el sábado 13 de octubre de 1990 perdió el campeonato intercontinental semicompleto el Pirata Morgan en la pista de revolución ante el Faraón un título que en el pasado también tuvo en su poder Atlantis y estuvo Raúl Sarmiento en esa confrontación fue una lucha sensacional, donde los dos también se veían muy cansados ¡Atención, doctor! ¡Esto vamos a las alturas! ¡Vamos al giro! ¡Vaya error! ¡Vaya error! ¡Qué bárbaro! ¡Un error garrafal del Faraón! ¡Un error de movimiento! ¡Vean la manera como Pirata Morgan está sangrando! ¡Está abandonando! ¡Va directamente a donde está el doctor y le va a auscultar la frente! ¡Es impresionante la forma como está tratando José Luis Barajas el Faraón! ¡El campeón esmeralda! ¡La pasada de frente! ¡Pirata a las alturas como si estuviera en el Océano Índico! ¡Un hombre que auténticamente le falta el ojo derecho! ¡Dos! ¡Tres! José Luis Barajas el Faraón ¡Vaya! ¡Esto es una falta! ¡Quierase o no! ¡Quierase o no Miguel! ¡Esto es una falta! ¡Y creo que aquí va a ser el colofón! ¡Vamos a ver! ¡Aquí se interrumpe! ¡Hay en ocasiones casos! ¡En que se deja de respirar para el corazón trabaja! ¡Qué brillante demostración profesional de José Luis Barajas el Faraón! ¡Y el pirata mayor! ¡Vean ustedes la repetición! ¡Esta es una falta! ¡Miguel Hinar! ¡Sí, efectivamente aquí estamos en la base de la repetición! Estamos aquí nuevamente en vivo, amigos de Televisa y de la supercadera Galavisión pero también es cierto, doctor Alfonso Morales que ha tenido dos errores garrafales José Luis Barajas el Faraón como que se está desesperando en esta tercera caída es dramático el estado del Faraón y atención, algo va a suceder aquí, doctor porque bajo la responsabilidad de David le estaba diciendo don Enrique Llanes le estaba indicando que está muy lastimado este pirata Morgan el doctor lo va a llevar no quiere va a ir hacia adelante y aquí lo está estrellando ahí va el doctor va don Enrique Llanes el alto comisionado para ver qué es lo que va a suceder esto se llama el paquete el primero que lo hizo fue el Mil Máscaras Raúl Sarmiento realmente es impresionante Enrique Llanes quiere que revise el doctor la herida que tiene ya el pirata Morgan sin embargo siguen los dos por un profesionalismo bárbaro ahí aparece el doctor está sangrando no lo va a dejar continuar y esto se acabó por impedimento médico el pirata Morgan no puede continuar por el impresionante castigo el doctor dijo que no debe de continuar Enrique Llanes indicó que la lucha debe de terminar y ven las manos de Enrique Llanes que está atrás del camarógrafo impresionante señoras y señores esto es para la historia esta imagen Raúl Sarmiento debe de ir a la memoria electrónica de Televisa realmente ha sido impresionante el doctor trata de ir con el pirata pero el pirata no quiere saber nada él quería seguir luchando y está en verdad muy molesto estamos aquí vamos a subir al ring está pañado en sangre realmente no puede seguir el pirata ahí lo tiene cerca pirata Morgan un hombre que es espectacular que es entregado que es honrado y que es profesional cerca de ti el pirata mientras tanto vamos a hacer un viaje rapidísimo avenida Chapultepec 18 lucha libre con sabor a México Raúl Sarmiento valdría la pena que hablaras con el comisionado porque aquí hay una confusión parece que no quieren pelar al pirata Morgan ahí lo tiene cerca Raúl Sarmiento vamos a acercarnos para saber qué es lo que está ocurriendo y que el mismo Enrique Llanes nos explique lo que ocurre para la televisión lo que ha sucedido mira Raúl este muchacho ha sufrido ahorita una herida terrible entonces está sangrando y no tiene la coagulación necesaria entonces por orden médica se para la lucha se tiene que dar es digamos una decisión técnica por orden del médico es inhumano dejarlo seguir luchando se va a desangrar y va a recibir un colapso y Dios no lo quiera alguna cosa así eso es una orden del médico una pregunta le van a cortar el pelo eso sí absolutamente adelante doctor excelente la decisión de Enrique Llanes porque aquí aquí Miguel Linares se puede contemplar lo que es la humanidad en el espectáculo si así es una decisión acertada correcta por parte de los hombres de la honorable Comisión de Boxe y Lucha Libre del Distrito Federal por favor el referee ha dado un veredicto técnico debido a que Pirata Morgan ha perdido sangre y no es posible coagular la herida causada durante la lucha por lo tanto se declara vencedor al faraón bueno pues posiblemente no sé si esté de acuerdo conmigo doctor Alfonso Morales posiblemente sea esta catalogada como una de las luchas más sangrientas del año y esto nos hace recordar una lucha muy sangrienta que hubo pero en la arena coliseo entre Gory Guerrero y el cadernario galindo estamos con Arturo Rivera y su apreciación Pirata Morgan acepta perder su cabellera pero pide una oportunidad jugarse el campeonato intercontinental que actualmente tiene el faraón bueno ya lo escuchamos acepta perder la cabellera pero que le den una oportunidad por el título es de estas luchas Alfonso Miguel que los dos fueron unos valientes sobre el cuadrilátero y sabia la decisión de quien la tomó de parar esta desigual contienda por lo que está significando la pérdida de sangre como que a veces piensa uno que nadie que ninguno de los dos merecían perder Raúl estamos aquí con el pirata realmente es impresionante la herida pirata pero usted lo que quiere es el título acepta deportivamente esta decisión ok yo soy todo un profesional y acepto deportivamente esta decisión pero siempre y cuando me dé el una oportunidad por el campeonato intercontinental porque él a mí no me ha ganado y si me gana por el campeonato es buen luchador pero siempre y cuando le gane al mejor luchador del mundo siempre y cuando perfecto pues esas son las palabras del faraón que ya también nos ha salpicado un poco del pirata que nos ha salpicado de sangre todo un profesional y vamos a acercarnos con el ganador con el hombre que ha vencido en esta lucha faraón una lucha realmente impresionante sangrienta inolvidable usted tiene la victoria pero también hay un reto en el aire no hay para qué echar tanto brinco estando el suelo tan parejo si el señor quiere ahora una oportunidad por el campeonato se la doy con mucho gusto para de una vez prácticamente como dicen en mi pueblo ya de una vez bajar los calzones darle un par de nalgadas y retirarlo totalmente pues más claro ni el agua pues más claro ni el agua que es un luchador que es un luchador honrado tenemos que reiterarlo José Luis Barajas el faraón es un hombre de una dilatada experiencia que es profesional que es espectacular y que es entregado un pirata Morgan que el día de hoy volvió a demostrar que es un luchador que está acostumbrado a luchar contra la adversidad Miguel Hinares hay que recordar que auténticamente perdió el ojo en una lucha si que bueno que hace mención de esto doctor Alfonso Morales muchos aficionados nos preguntan si es esto un personaje únicamente lo del pirata Morgan o si efectivamente le falta el ojo esto es cierto amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión este hombre perdió un ojo le falta el ojo derecho esto es auténtico aquí no hay mentira amigos esto es la verdad de la lucha libre así que pues es un hombre que siempre lucha contra las adversidades ha dado una gran lucha es de esos combates en que ninguno de los dos merecía perder pero pues así es esto Arturo Rivera bueno doctor después de lo que se ha dicho es una de las pruebas más claras más evidentes que estos dos profesionales del cuadrilátero se entregaron a carta cabal y en todo momento y reconocer que el pirata Morgan es un excelente perdedor porque hay que también saber perder y bien señores y señores aquí está Miguelito Licea presente un hombre que por muchos años fue el peluquero oficial que ha fallecido su espíritu está presente Poncho Peñalosa aquí está pelando a Pirata Morgan y estamos con Raúl Sarmiento a la orilla del río bueno Alfonso Morales solo para señalar que no fue posible pelar en esta ocasión con máquina por la misma herida realmente subimos ahí es un tajo impresionante y con esto estamos llegando al final y quiero agradecer a nombre de mis compañeros Alfonso Morales Miguel Linares Arturo Rivera en la producción a Antonio Rocha Miguel Cázares también mis servidores siempre Raúl Sarmiento les agradece la atención a esta transmisión gracias